Seguimos con esta serie de vídeos donde explicamos las funcionalidades del lenguaje de JavaScript. Hoy vamos a ver el Spread Operator, que corre la íntima. Vamos a ver qué es lo que está pasando acá. Como pueden ver, hemos creado nosotros acá en esta línea, que es la línea 1, una constante de gato. Esta constante de gato tiene un nombre y también tiene una edad. En este caso tiene el nombre de chanchito feliz. Sí, mis gatos tienen nombres de chanchito. Y también tiene la edad de 15 años. Luego de eso, nosotros hemos creado una constante de gato2. Y gato2 está utilizando esta extraña sintaxis. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Nosotros estamos abriendo, en este caso, y cerrando estos paréntesis de llaves. Luego de eso, nosotros estamos utilizando esta sintaxis de los tres puntos. Y seguido de eso, estamos utilizando nuestra constante de gato. Aquí vamos a explicar qué es lo que está ocurriendo. En estos tres puntos, seguido de la constante, le estamos diciendo a JavaScript, con estos tres puntos, queremos que generes una copia. Una copia completa con todos los valores que tiene adentro de nuestra constante de gato. Esto quiere decir de que este objeto que se llama gato, quiero que copies la propiedad de nombre, quiero que copies la propiedad de edad, y quiero que se la asignes a esta constante de gato. Esto quiere decir de que voy a tener ahora una constante de gato, y también voy a tener una constante de gato2, que van a ser completamente independientes entre sí. Y vamos a verlo con lo que viene después. Luego de eso, nosotros tomamos esta constante de gato2, que nosotros hemos creado acá arriba, y estamos modificando su nombre. Se lo estamos cambiando al ala. Si nosotros no hubiésemos generado una copia, como lo hicimos en este caso, y hubiésemos hecho solamente esto, lo que habría pasado es de que gato, como gato2, habrían cambiado su nombre al ala. Por ende, nosotros después, en este arreglo que estamos definiendo como gatos, que contiene gato1 y también contiene gato2, tendría dos gatos con el nombre del ala. Es más, vamos a verlo. Aquí está. Ahora vamos a ver qué es lo que pasó. Y claro, nos está imprimiendo, en este caso, un arreglo que contiene dos objetos. El primero tiene el nombre del ala, y el segundo también tiene el nombre del ala. Ahora lo que vamos a hacer es de que vamos a generar una copia. Y eso lo hacemos con este de acá. Perfecto. Aquí está. Y vamos a ver ahora... ¡Ay, me equivoqué! Aquí está. Y vamos a ver ahora qué es lo que nos devuelve... ¿Qué está pasando acá? Vamos a ver ahora qué es lo que nos devuelve... En este caso... ¡Ay, me voy a salir y me voy a volver a entrar! ¡Mejor, más fácil! Aquí está. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos devuelve gato y gato 2. En este caso, este nuevo arreglo de gatos. ¡Tadá! Y ahora vemos de que nos está devolviendo un arreglo, pero que ya los nombres de estos gatos ya no son los dos lalas. Uno es chanchito feliz y el otro es lala. Esto sucede porque cuando nosotros no estamos utilizando esta sintaxis de acá de los tres puntos y sencillamente tomamos gato 2 igual gato, lo que nosotros estamos haciendo es indicarle una referencia al objeto de gato. Por ende, gato 2 sigue siendo gato, pero solamente tiene otro nombre. Y cuando nosotros le agregamos estos tres puntos, le estamos diciendo ya no es una referencia. Ahora es una copia. Esto quiere decir que va a tomar todas sus propiedades, las va a copiar y las va a pegar en gato 2. Control C, Control V. O Comando C, Comando V. Como lo quieras ver. En este video nosotros aprendimos qué es el Spread Operator para los objetos. Y cómo nosotros lo podemos utilizar para poder generar copias de estos. De manera de que cuando modifiquemos el nuevo objeto, este no modifique el objeto anterior. Bueno chicos, y este fue el video de esta semana. Si te gustó, dale click en me gusta y suscríbete. Si no te gustó, también dale click en me gusta y suscríbete. Déjame en los comentarios acá abajo qué otro tipo de video te gustaría que yo hiciera. Y si de paso quieres profundizar en alguna otra materia, acá abajo te voy a dejar links con acceso a todos mis cursos. Y por supuesto, con un suculento descuento. Hasta la próxima. Y chao mundo.